Prácticamente estuvimos un año operando activos y promoviendo todo lo que es el valor de Tijuana, ¿no? Creo que en menos de un año logramos, no nomás en el mismo espacio reunir al ecosistema emprendedor de Tijuana, desde una agencia de branding, agencia sobre web, X, los compas de Fulten, por allá, en Fond de Inversión con ABM, Machal, Nema,